¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Espero que estés de lo mejor y el día de hoy me encuentro en una partida de CS2 La verdad, pues, esta es mi primera partida, realmente no he calentado nada, 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 nada Creo que viene un portátil No, no viene un portátil Este... Y sí, esta es mi primera partida y por lo que va de la ronda va muy mal O sea, literal, quedamos dos contra todos No me mola nada, la verdad Este... Y luego me siento un poco raro Porque... Ok, me hice a los dos Y vamos a hacer el defuse Muy buena, o sea, hemos ganado la ronda Pensé que la íbamos a perder realmente, o sea, íbamos fatal, tres Tres contra dos Y dije, vale Esto va a estar complicado Pero por suerte, ese se ha distraído y se ha ido por la parte y el otro pues lo tenía en toda la feta O sea, como no darle Nunca... De repente no me sale este puto saltito miradero Es como que... ¡Coño! Y voy B Digo yo Se me antoja ir B Voy a entrar el humo Para intentar... Agarrar los desbates Pero bueno, falta que... Pero bueno, falta que... A cubrir la espalda Oh, casi... Me dio un... Me dio un tiro, eh Me echó al de atrás Qué pedo, me echó al de atrás Si vieron como me le di al de atrás y luego al de adelante Y dijo, qué coño Y él le estaba poniéndome al de adelante Y me he quedado un puto punto de vida No jodas, me he quedado una... Anadísima Ok Van cut Un buen huevo, no la bomba está en la... Ok Ok, ok Vale, aquí mi compañero, creo que ya tiene... Ya tiene la bomba Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va Coño Nos ha costado mucho eh Vas a ver que ahora nos va a salir por CT Y nos va a hacer una liada Nos va a dar por la espalda Se la jugará Vale me lo he hecho Vamos a seguir Ok esta ronda la vamos a ir Vamos a irnos con AVP Vamos a ver que tal nos Que tal se nos da Pero saben que voy a hacer algo que normalmente nunca suelo hacer Y es piquear meat Osea realmente no No aconsejo mucho hacer esto Porque estamos en desventaja pero Coño se me ha escapado sabes Lo he visto justo lo he visto pero dije No tengo tiro Creí yo que se me iba a escapar El maldito Una M4 Con esto Voy a hacer un piqueado que yo siempre voy a hacer Y es Lo he visto Lo he visto Tranquilo Si lo he visto Pero voy a echar No me vayan por la espalda No me vayan por la espalda No me vayan por la ayuda Me vayan por la espalda Uno KAT Uno KAT Con mio wey No le pude al final Al final no le he podido dar Este Como se le dice No le he podido dar el headshot Y Raro por Por los frames Osea Se me amó Escucho en B A WP en B Si ya lo mate Queda otro No mames hijos de su puta 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 No hay nada de nada ¿Pero...? ¿Cuántas margen se desconectó? ¿Quién se desconectó? ¿Qué es feo, güey? ¿Quién se desconectó la operación, güey? Hijo, estoy demasiado para mi... Seguido Cuidado, ahí... ¿Ponan B? ¿Nos escuchan B? ¿Quién es B? ¿Quién se vio? ¡Quieta pa' la verga, bot! Jaja Ufff... Con la UMP, la verdad, rushear no se me da muy bien Las balas se me suelen ir muy... muy... muy mal Buen... ¡Ahí! No me acuerdo, cáctenme cosas y cuba... ya no remontaron, así que esto se puso... muy muy mal... Ya nos remontaron wey, no jodas Sigamos ganando tan limpio esto Voy a larga ¿Están en CAT? Si wey, están en CAT No mal me vean I coming I defuse, I defuse I defuse the bomb Casi muero con ese wey De buena si domino bastante bien el recoil Osea, suele bastante bien el recoil Pero... Pero aun asi Casi me mata ese tipo Osea, solo porque... Es B, es B Ya vio wey Pinche bot drop wey No, 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 no No, 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 no Que rico que he hecho No, 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 no Go, go, go Pick him, take my out, take my out Bueno... First defuse, first defuse Ah, right Left, 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 left Behind you, ayy No way Hey, disekano, disekano Disekano, disekano Disekano, disekano Disekano Oh, no Hecho We have wonderful lone bad guy Entra, entra, puto, entra Oh, dispawn, dispawn Ok Jajaja Entra, entra, vamos Que aquí te do Se usa el bot Que coño me paso ahí Ni AIM se fue la mierda Coño Güey Güey, estado de vida en casa Sorry, sorry So Oh my god Oh my god Nice Umm Left boy Umm Creo que esta va a estar muy joida eh Al menos de que se la haga Si se la hace Se la hace Se la probar Casi Ok Ok, vamos a la mitad de la partida Y la verdad es que el verde nos esta haciendo un parote Porque va con 20 kills Yo voy con 12 Este... Y mis otros dos coches Con los que me doy la partida van 8-7 O sea O sea O con... No, 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 2 long 3 cut Ok Voy, voy con la... Ya Ok, llevo la bomba Y voy con la Glock Solamente Oh, ya, ya, ya 2 cut, 3 long Ok Ok ahead Vamos así Vamos así Fucking ¡Fuck! ¡Dijo de puto! ¡Coño! ¡No! ¡Jodas! El de arriba está así ¡Joder, no me jodas, tío! ¿Por qué piqueaste el puh puh? ¡Güey, porque... ¡Güey, porque...! Creí que sí me hacía el headshot Presiento que esto va a terminar muy muy mal ¡Dijo de ti! ¡Dijo de ti, dos! ¡Dijo de ti! ¡Se los dije! ¡Esto va a terminar mal! Y literalmente queda unos segundos para que termine la ronda Bueno pues Fue un gusto con nosotros chicos Te acepto tu pinche bot pendejo que me ha recibido una kill Por bueno, es tan f*** bueno Porque no agarra el bot Sniper Que no agarra el bot Lo que no agarra el bot Tener No agarra el bot No agarra el bot No agarra el bot No hay muchas cosas que se puedan hacer en estos casos Es un poco jodida la partida Nos ha tocado muy muy jodida A lo que a mí me concierne ¿Qué vieron? A lo que a mí me concierne Me quemé Coño, me quemé Bueno chicos, espero que el video les haya gustado Aunque haya perdido O sea, sé que está muy jodido porque he perdido Pero bueno, pero ha salido una partida muy buena Espero que les haya gustado A mí me ha gustado la partida He jugado bastante bien, decentemente Y bueno, yo los veo hasta la próxima Chao, chao